estamos haciendo las cotizaciones ya habíamos hecho las cotizaciones de los dos primeros ejercicios faltaba el ejercicio número 3 a ver si se acuerdan que es lo que faltaba que es lo que había que hacer para poder realizar nuestra cotización ya habíamos hecho los los pedidos ¿qué más faltaba? a ver si se acuerdan lo que faltaba era dar la autorizar el pedido lo que estábamos viendo era del ejercicio 3 faltaba autorizar el pedido para hacerle la cotización vamos ahorita a cotizar el pedido autorizar el pedido pero aquí vamos a hacer unos pequeños cambios todos ya están dentro del sistema por favor en el sistema vamos a ubicarnos en la opción de pedidos vamos a entrar nuevamente tengo que estar buscando aquí las opciones voy a entrar de cero en el sistema todos estamos aquí en el modelo logístico hemos entrado al aplicativo Siga modelo logístico en pedidos hemos hecho los pedidos del ejercicio 3 que estaban en que centro de costo ya ver para los que se han olvidado tendremos que entrar a ver modo logístico pedidos registro de pedidos en este caso vamos a revisar los pedidos del centro de costo del área usuaria porque aparentemente no tiene financiamiento no tiene presupuesto vamos a ir a pedidos de compra de bienes y servicios ya también para Víctor para que pueda este poder corregir vamos a entrar a la unidad de ejecutora demo a la carpeta amarilla y vamos a ubicar el centro de costo donde habíamos hecho los pedidos del ejercicio 3 que es la dirección de asesoría jurídica en este caso eran servicios porque era para un curso del SIAF habíamos hecho 3 3 pedidos para el ejercicio uno que era capacitación otro que era alquiler de local y el otro era servicio de preparación de alimentos lo que vamos a hacer ahorita vamos a copiar los pedidos ¿cómo copiamos pedidos? esto de aquí bueno esto de acá en sí esto lo hace el coordinador podría ser el coordinador porque en sí el área usuaria no tiene acceso a otro centro de costo pero vamos ahorita para cuestiones de que se pueda realizar el pedido la autorización vamos a realizar una copia del pedido ¿ya? ¿cómo copiamos un pedido a otro centro de costo? lo que vamos a hacer es ubicar el pedido que vamos a copiar en este caso es el pedido para mí el pedido 2 que es de capacitación de sistema integrado de administración financiera y voy a ir al botón copia de pedido ¿sí? hasta aquí estamos copia de pedido hacemos clic y nos va a salir el mensaje desea hacer la copia del pedido número 2 para mi caso es el pedido número 2 no sé para ustedes tal vez sea otro número pero estamos trabajando con el pedido de capacitación ubiquen su pedido de capacitación independientemente de qué número porque están variados un poco los números ¿ya? y pongan en copia de pedido seleccionan copia de pedido y donde dice el mensaje desea hacer la copia de pedido ponemos sí tenemos dos opciones copia directa y copia múltiple la copia directa no va a ser una copia en el mismo centro de costo ¿ya? y se va a ubicar en el último pedido según el correlativo que estemos si en el caso este fuera el pedido 7 fuera el último pedido de todos los centros de costo porque el correlativo es único en el caso que el último pedido fuera el pedido número 7 va a generar el pedido número 8 en el centro de costo de dirección de asesoría jurídica eso es lo que me va a hacer y puedo acá generar las copias de los pedidos que yo quiera ¿no? puedo hacer una copia un pedido puedo hacer dos puedo hacer diez pedidos y va a generar automáticamente debajo del número 7 va a generar tantos pedidos como yo le ponga en la casilla ¿ok? pero no queremos trabajar en ese centro de costo porque en este centro de costo no tiene presupuesto para realizar estos servicios justo como dijo Víctor y no vamos a poder avanzar así que vamos a hacer una copia de pedido la siguiente opción es copia múltiple esta opción si nos permite hacer la copia hacia otro centro de costo ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a copia múltiple hacemos clic y donde dice centro de costo vamos a ubicar el centro de costo me van a disculpar que acá he estado buscando qué centro de costo tiene presupuesto dirección de producción 05 dirección de producción 05 ahí tiene presupuesto vamos a buscarlo ahí te lo voy a ubicar ya aquí dirección de producción 05 que es el 070105 ya van a ubicar vamos a hacer una copia de pedido a este centro de costo dirección de producción 05 a ver los que están ¿sí? me confirman por favor si están hasta acá sí profesor sí ya ok entonces vamos a realizar una copia de pedido porque este pedido no tiene presupuesto ya vamos a ir al 070105 hacemos clic y la meta ya para este centro de costo tiene habilitada varias metas presupuestales con la meta presupuestal es la cadena de todas las fases de todos los códigos de gastos para poder ejecutar el presupuesto en este caso he identificado que la meta que tiene presupuesto para este centro de costo es la 44 así que vamos a ir a la meta 44 ¿ya? ¿cómo cómo cambiamos? ¿cómo bajamos? acá hay una barrita vamos a bajar la barrita vamos a ubicar la meta 44 aquí está ubicamos la meta 44 hacemos clic fuente de financiamiento la única que tiene es RO RO son recursos ordinarios ¿sí? 100 la tarea a ver acá haría acá supuestamente sí me jalaba tarea a ver meta 03 ya tengo el centro de costo fuente de financiamiento la tarea un momento por favor ya ya si está 0 03 no 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 si está así no 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 Gracias. A ver, no, no está saliendo. A ver, les explico, los centros de costo tienen metas y actividades operativas. En este caso, estoy seleccionando el centro de costo, dirección de producción 05, que aquí en este cuadrito salen las metas. La meta que tiene el presupuesto es la meta 44, ahorita que está seleccionado, y en la parte de abajo salen sus actividades operativas. En este caso, la actividad operativa número 3, la tarea número C003, es la que tiene el presupuesto. Pero por algún motivo no me está saliendo. A ver, un momento, por favor. Gracias. 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 Vamos a hacer lo siguiente. A ver, también esto van a aprender ustedes a poder actualizar metas y actividades a un centro de costo. La tarea 44, la meta 44 es PPR. A ver, un momento. ¿Qué? Lo que pasa es que hay dos tipos de meta. Tenemos las metas generales, por decirlo de una manera, que en el SIGA se trabajan con el código C. Y las metas presupuestales, y las metas de programas presupuestales, metas PPR, que trabajan con otros códigos, que son con código E. Las metas de los programas presupuestales ya vienen definidas con un kit. ¿Quiénes trabajan con PPR? Trabajan la parte de salud, ¿no? Sector salud, hospitales, la alminza, ¿no? También trabajan, las ingresas, las redes de salud, trabajan con PPRs. Y el sector educación también trabajan con PPRs. Estas metas ya están restringidas, no permite que trabajen actividades que no están definidas en una lista que manejan, ¿no? Que son los kits. En este caso, esa meta que les estoy diciendo es una meta PPR. Por eso no me está permitiendo cargarle más. No, no. Vamos a hacer otro ejercicio nada más, ¿ya? Porque para este demo no tiene presupuesto para esas actividades para metas que no son PPR. Vamos a ir avanzando este ejercicio y vamos a hacer todas las etapas que hemos trabajado. Para que también vayan recordando, ¿ya? El ejercicio 3, ¿ya? El ejercicio 3 no tiene presupuesto. No me permite asignarle porque la meta que tiene presupuesto, la meta 44, es una meta PPR. Y ahorita no estamos trabajando con metas PPR. Así que vamos a hacer este pedido de bidones de agua, ¿ya? Y vamos a recordar hasta el estudio de mercado, hasta la aprobación, ¿ya? Para esos compañeros que no han podido verlo. Y cosa que también recapitulamos. En este caso, vamos a ver los pedidos. Vamos a hacer un pedido en el centro de costo de alta dirección, bueno, de dirección. Vamos a ir a dirección. O sea, registro de pedidos. Para quienes se han olvidado, vamos a hacer un pedido de cero, ¿ya? Vamos a dirección. Sí, hasta acá estamos. Vamos a ir a dirección. Estamos haciendo un nuevo pedido para reemplazar el ejercicio número 3, ¿sí? Estamos haciendo un nuevo pedido para reemplazar el ejercicio número 3 porque no tiene presupuesto. No vamos a poder trabajar con ese ejercicio. Así que estamos haciendo, estamos yendo al centro de costo de dirección. Vamos a insertar un nuevo pedido. Ya, pero vamos a ver si hay presupuesto. Estoy ahorita considerando agua, ¿ya? ¿Cómo vemos si tenemos presupuesto en una meta? Para poder ver si hay presupuesto en una meta o si un centro de costo tiene presupuesto, vamos a la opción gestión presupuestal, ¿ya? Marco presupuestal. Esta información lo jala del aplicativo CIAF, ¿ya? Esta información ahorita ya está precargada, ¿no? Ahorita no está vinculada con el aplicativo CIAF. Esta información ya está precargada del aplicativo CIAF. Lo que ahorita vamos a ver es si es qué metas tiene presupuesto para el clasificador de alimentos. El clasificador de alimentos es el 231111, ¿ya? Tenemos el año, tenemos la meta, ¿no? De todas las metas de la entidad, de la unidad ejecutora. En este caso, esta unidad ejecutora tiene 124 metas. Pero yo le voy a poner todas porque yo quiero buscar entre todas las metas quién tiene presupuesto en el clasificador 231111, ¿ya? También tenemos varias fuentes de financiamiento. Tenemos recursos ordinarios, 100, recursos directamente recaudados, 209, donaciones y transferencias, es 413. Yo voy a buscar entre todas las fuentes de financiamiento y la genérica. Tenemos 21, personal de obligaciones sociales, 22, pensiones y prestaciones sociales, 23, compras de bienes y servicios, 26, adquisición de activos no financieros, ¿ya? En este caso es 23, ¿no? Así que le marco 23. Entonces, todas las metas, ¿ya? Todo tipo de metas. En este caso, como les dije, tenemos las metas normales, las metas comunes y las metas PPR, ¿ya? En este caso yo no quiero la meta PPR porque ya están restringidas. Con una lista, con una kit. Así que yo voy a buscar en las metas normales. Que tengan el clasificador de alimentos. Porque quiero hacer un pedido de bidones de agua y está considerado en clasificador de alimentos. ¿Cuál es el clasificador de alimentos? Es 231111. Alimentos y bebidas para consumo humano. Así que voy a buscar quién tiene este presupuesto en este clasificador. Bueno, ponemos el clasificador que estamos buscando. Le damos en el botón de buscar, ¿ya? Y nos figura que las metas 114, 124 y 115, ¿ya? Tienen presupuesto. Las dos primeras en RO y la última 115 en RDR. Vamos a ver cuánto tienen de presupuesto. En este caso se le ha habilitado bastante. Sí tienen bastante presupuesto. Ahora vamos a ver la 114. Es una meta que no es PPR porque ya hemos restringido la búsqueda. Y yo quiero saber qué centro de costo tiene la meta 114. O en todo caso... Ya. Le voy a asignar esta meta a un centro de costo. ¿Ya? La meta 114. ¿Ya? A la opción de dirección. Al centro de costo de dirección le voy a aumentar la meta 114 que tengo presupuesto para... Alimentos. Agua en este caso. Así que, todos hasta aquí, por favor, vamos a agregar a un centro de costo la meta 114. ¿Ya? ¿Cómo aumentamos metas a los centros de costo? Lo que vamos a hacer es ir al módulo principal de SIGA y vamos a ir al módulo de configuración. ¿Están aquí? Disculpen. Sí, profesor. Sí. Módulo de configuración. Entramos a la opción de maestros. Vamos a ir a centros de costo. ¿Ya? Ubicamos centro de costo. Hacemos clic. Lo que vamos a hacer es cargar la meta 114 al centro de costo que ahorita vamos a trabajar, que es dirección. ¿Ya? Dirección general. Lo que voy a hacer es voy al centro de costo de dirección general. Entro a la carpeta. Este acá no. Dirección. Al centro de costo de dirección. ¿Ya? Entro a la carpetita amarilla. Ya me va a salir un mensajito que existe información en el cuadro de necesidades para el centro de costo en la fase actual aprobado. Esto es para el cuadro de necesidades. Ahorita no estamos viendo esto de aquí. Podemos aceptar. Este informativo nada más. ¿Ya? Aquí estamos viendo que este centro de costo efectivamente tiene la meta 114. ¿Sí? Tiene la meta 114. Y tiene estas actividades operativas. Ya. Tiene todas estas actividades operativas. ¿Ok? Entonces, ya hemos verificado que efectivamente el centro de costo de dirección tiene la meta 114. Y vamos a trabajar con otras actividades interinstitucionales. La de reuniones. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya hemos verificado. Necesitábamos trabajar con la meta 114. Ya que efectivamente el centro de costo de dirección lo tiene. Y vamos a trabajar con la actividad C04. ¿Ya? En reuniones. Lo que vamos a ver ahorita es. Vamos al centro de costo de dirección. ¿Ya? Estamos creando un pedido nuevo por si se han perdido. ¿Ya? Nos vamos a pedidos. Registro de pedidos. Pedidos de compra de bienes y servicios. Entramos. Ya. Vamos a la carpeta amarilla. Y ubicamos el centro de costo. Para nuestro caso, tenemos todos los centros de costo. Pero cuando seamos usuarios, solo nos va a aparecer el centro de costo a la que estamos asignados. El centro de costo a la oficina que estamos trabajando. En este caso, vamos a trabajar con el centro de costo de dirección. ¿Ya? Estamos reemplazando. No se olviden el pedido de ejercicio número 3. Entonces, estamos insertando un nuevo pedido. Y la meta 114. ¿Ya? ¿Cómo hacíamos un nuevo pedido? Y vamos al lado izquierdo. Clic derecho. Insertar pedido. ¿Sí? Este es un pedido... ¿Me está botando? A ver un ratito. Clic derecho. Insertar pedido. ¿Sí? Nos va a salir el pedido número 7. Bueno, en mi caso es el número 7. Le va a salir el último pedido disponible que tienen. Tipo de pedido bien. Estado inicial pendiente. La fecha del día de hoy. 25. Pero... Le vamos a hacer el cambio en el año. 2020. Que el sistema... La base de datos de este demo está en el año 2020. Le vamos a colocar la meta. 114. Y en la tarea vamos a trabajar con la C04. Otras actividades interinstitucionales. ¿Ya? Estamos trabajando el ejercicio que les he dicho de bidones de agua. Lo que vamos a hacer ahora es... Le ponemos el tipo de uso. Consumo institucional. El motivo es este... Agua... Adquisición. Adquisición para... Consumo de agua... En este caso se va a adquirir... 156 bidones de agua. Así que estamos haciendo un pedido para adquirir 156 bidones de agua. Para acciones de alta dirección. Para las reuniones de coordinación. ¿Ya? Para ser distribuido durante todo el año según la siguiente distribución. Ya se va a adquirir agua... Para los 12 meses del año. Así que... Adquisición de... Bueno, consumo de agua... Para las reuniones. Para... Bueno, para... 12 meses. ¿Ya? El motivo depende de lo que se está necesitando. Va a ser prácticamente un resumen de los que se está adquiriendo. Y... Se suele colocar el número del informe... O el número de documento que autoriza este requerimiento. ¿Ya? Guardamos. Y... Vamos a insertar un bien. Vamos a insertar... El agua. ¿Ya? Pero... A ver, para los que se han olvidado... Ya hemos hecho la parte derecha. Hemos hecho la cabecera del pedido. Vamos a insertar... Vamos a insertar el ítem... Que está en la parte... En la parte derecha. En la parte izquierda está la cabecera. En la parte derecha ya colocamos el ítem. Vamos a querer agua. 156 bidones. Ponemos clic derecho. Insertar bien. Vamos a colocar... Aquí en la opción de descripción. Vamos a colocar agua. Y tenemos agua de mesa sin gas... Por 20 litros. ¿Ya? Vamos a trabajar con esta... Con este ítem. ¿Ya? Agua de mesa sin gas por 20 litros. Lo que vamos a hacer es colocar la cantidad de... Unidades que está pidiendo el pedido. Que son 156. Así que nos dirigimos al pedido. Ubicamos el ítem. Porque está pidiendo bidones de agua. Bueno... De 20 litros. 156. Y guardamos. Ya estamos haciendo un pedido nuevo. ¿Sí? Aquí también estamos recapitulando. 156. Y le cambiamos el estado. Que ahorita está en pendiente. Le vamos a colocar visto bueno. Como le cambiamos a visto bueno. En la parte de arriba. Tenemos un botoncito. Que dice visto bueno de jefe. Así que vamos a hacer clic aquí. Visto bueno de jefe. Y ya tenemos nuestro pedido de agua. Este... Disculpen. ¿Están aquí? Estamos recapitulando un poco. Para poder también subsanar ese pedido. Que no tenía presupuesto. Y cosas que también recordamos. ¿No? ¿Pues podría volver a repetirla? Este... En el momento que hicimos. Para... Hacer el pedido de agua. El pedido de agua. ¿Ya? A ver. Sí, ese... ¿Qué ítem es? No sé. Ya vamos a borrarlo. Para borrar un pedido. No se puede hacer cuando está en visto bueno. Tenemos que... Lo vamos a intentar eliminar. El ítem no puede ser eliminado. ¿Por qué? Porque el estado del ítem dice visto bueno. Para cambiar. Para editar cualquier pedido. Independientemente de qué es lo que quieran hacer. Tiene que estar en pendiente. Ahorita vamos a eliminar. Vamos a hacer nuevamente la parte de la generación del ítem. Para esto voy a eliminarlo. Pero no me deja si es que está en visto bueno. ¿Cómo lo cambio? Así como pusimos para visto bueno. También para pendiente. Hago clic aquí en la parte de arriba. En la parte superior. Que dice pendiente. Y si nos fijamos. El estado del pedido. En el lado izquierdo. Va a cambiar de visto bueno. A pendiente. Lo que vamos a hacer ahorita. Voy a eliminar esto de aquí. ¿Ya? Clic derecho. Eliminar. Y me sale el mensaje. Desea eliminar el registro. Ya no me dice que no se puede. Ahora dice si me alivente. Desea eliminar el registro. Y le pongo que sí. Y ya lo tengo. Ya. Voy a volver a generar el ítem. A ver por si no se les ha pasado. Ya hemos hecho la cabecera. Hemos colocado la meta. La tarea. Para colocar el ítem. Tenemos que seleccionar el pedido. Que estamos trabajando. Ya. Eso es importante. Porque a veces nos sale en la parte de arriba. Tenemos que seleccionar el pedido. Que estamos trabajando. En este caso es el pedido número 7. Lo seleccionamos. Y en la parte derecha. Hacemos clic derecho. Nos sale insertar bien. Hacemos clic en insertar bien. Y tenemos varios campos. Ya. En la opción campo. Tenemos varias formas de buscar un ítem. Ya. Podemos poner descripción. Y lo que nosotros busquemos en la opción campo. Lo vamos a buscar en dato. Ya. La tercera opción ya viene por defecto. Para no estar buscando. Qué cosas vamos a buscar. Con qué campo vamos a buscar. Diferente nos sale descripción. Pero si yo no quiero buscar por descripción. Lo puedo buscar por el ítem. El ítem es el código del bien. Ya. Lo voy a colocar donde dice dato. O lo puedo buscar por clasificador. Unidad de uso. Por precio referencial. Ya. También puedo buscar por descripción. Aquí. Le voy a poner descripción. Ya. Y ya no lo busco en la tercera opción. Que dice descripción. Sino en la opción que dice dato. Y le pongo agua. Ya. Que es lo mismo. Que si yo le hubiera puesto. Agua en la parte de abajo. Ya. Porque acá por defecto. Ya me está buscando con descripción. Ya. Yo no tengo que estar buscando. En este caso. Vamos a trabajar con el agua de 20 litros. El agua de 20 litros. Que justamente está acá. En la segunda posición. Dice agua de mesa sin gas. Por 20 litros. El clasificador es el 231111. Que es. En la parte de abajo de la ventana. Dice. Y de que es el clasificador. 231111. Alimentos y bebidas para consumo humano. Seleccionamos. Verificamos que efectivamente. El clasificador con el que estamos trabajando. Corresponde. Ya. Y colocamos la cantidad. Aquí en la parte derecha. Dice cantidad. Le ponemos la cantidad. Para el ejercicio que vamos a trabajar. Es 156. Digitamos 156. Y le ponemos en la opción de acá del disquete. Le damos clic. Y ya tenemos el ítem. Para nuestro pedido. Ya. Si se fijan. Dice pendiente. El estado pendiente. Para darle visto bueno. Le ponemos acá. Clic. En la parte de arriba. De. Derecha. Si he visto bueno en jefe. Le damos clic. Y ya cambié de estado. Ha visto bueno. Lo que vamos a hacer ahorita. Es. Aprobar este pedido. Ya. Hasta acá. Ya hemos. Ya hemos recapitulado. La parte del área usuaria. Ya. Ya hemos generado nuestro pedido de agua. Porque estamos reemplazando el pedido. Número 3. El ejercicio número 3. Porque ahorita lamentablemente no tiene presupuesto. Y no se va a poder avanzar. Ya. Pero nos ha servido para la cuestión de generar pedidos. Y. E identificar los diferentes ítems que pueden estar dentro de un requerimiento. Ya. Los requerimientos no nos dan así. Simplemente hace el pedido de tanto. Los requerimientos vienen a partir de un documento. Ya. Y nosotros. Como área usuaria. Como cargados del área usuaria. No la parte de abastecimientos. Tenemos que identificar. El ítem. Ya. Por eso es que tenemos que identificar. El ítem. Del catálogo. De las necesidades que tengamos. Ya. Por eso le puse también ese ejemplo. Pero lamentablemente no tenía presupuesto. Ya. Tenemos que aprender a identificar. Los ítems. Las necesidades. ¿No? Que tenga el centro de costo. Que tenga nuestra oficina. Y plasmarlo en un ítem del catálogo. Ya. Ya. Ya hemos hecho el pedido SIGA para el agua. 156. Ya lo tienen este. Tienen este pedido. Vamos a regresar el pedido número 3. El ejercicio número 3 con este. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Ya. Ok. Cosa que también estamos recapitulando. ¿Ya? Ya hemos hecho el pedido. Y lo que vamos a hacer ahorita es darle el visto bueno. Ya esto de acá, por ejemplo, puede haber venido junto con un informe. Adjuntando el pedido SIGA, ¿no? Por el área usuaria. Va hacia administración. Administración la prueba. Lo deriva al área de abastecimientos, de logística, ¿no? O quien haga sus veces. Entonces, ya ahora lo tiene el área de abastecimiento y está aprobado. Lo que corresponde ahorita es generar la certificación, ¿no? Es decir, las cotizaciones que da la certificación para que pueda empezar con el proceso de compra. Ahora estamos en la parte de abastecimientos. Como abastecimientos, yo ya no veo, yo ya no hago el pedido. Voy a autorizar el pedido. Así que igual, me voy en la opción de pedidos. Autorización de pedidos. ¿Ya? Que ahorita se acá dice autorización de pedidos. Hago clic. En esta ventana nos van a ir todos los centros de costo que tengan pedidos. ¿No? Que hayan hecho pedidos en algún momento. Van a ver dos colores. Van a ver el color negro. ¿Ya? En este caso puro verde. Hay puro verde porque tiene pedidos pendientes. Y van a ver centros de costo que estén en negrito. ¿Ya? Lo ideal es que estén en negro. Porque no tienen pedidos pendientes. Ya se han atendido todos los pedidos. ¿Ya? Para este caso, tienen pedidos pendientes. Tienen pedidos de compra y de servicio. ¿Ya? Tienen pedidos de compra. Dos. De servicio. Acá tienen seis y uno. En este caso vamos a ir a dirección. Dirección tiene dos pedidos pendientes. De bienes. ¿Ya? De aprobación. Es esto. Por ese caso. Pedidos de aprobación. Para este ejemplo. Para mí. Yo tengo dos pedidos pendientes de autorización para el centro de costo de dirección. Tal vez ustedes salgan otros, ¿no? Porque han estado trabajando con diferentes pedidos y yo he duplicado algunos pedidos. Ya. Vamos al centro de costo. Nos vamos a la carpeta amarilla. Hemos identificado qué centro de costo se va a autorizar. En este caso, al centro de costo de dirección, vamos a autorizar su pedido de agua. Nos vamos a la carpeta amarilla. Ubicamos el pedido. ¿Ves? Entonces, aquí efectivamente vemos que hay dos pedidos, tal como nos decía en la ventanita anterior, que el centro de costo de dirección tiene dos pedidos pendientes. ¿Ya? En este caso, vamos a seleccionar el pedido de agua. El pedido número siete. Cuando se va a autorizar el total, el total de los ítems del pedido, no tenemos que ya ir a la carpeta amarilla. Voy a ir, este, colocando la cantidad que se va a aprobar. Si ya sabemos que se va a aprobar la totalidad de los ítems y la cantidad total, para este caso tenemos un solo ítem. Pero si hubieran sido varios ítems y yo sé que todos esos ítems se van a aprobar. Y todas las cantidades que se están solicitando también se van a aprobar. Lo único que tengo que hacer es ir en la parte de abajo para compra. Ahora, este botón automáticamente va a colocar la cantidad autorizada, que ahorita está vacía. Lo va a colocar la cantidad autorizada y lo va a autorizar. Va a hacer esas dos funciones. Y si tuviéramos una lista de cien ítems, ya, no va a estar entrando a cada una de las carpetitas y colocando la cantidad autorizada. Porque sería una pérdida de tiempo si sabemos que todo se va a comprar. Lo único que tenemos que hacer es ir al botón para compra. Le damos clic. Ya, este mensaje es de que no se puede hacer las conexiones con el SIAF. No hay interfase con el SIAF. Es informativo. Ah, el año. Sí, van a disculpar. El año del sistema está en 2020. Sí, también le cambian ustedes. Y le damos para compra. Ya, si se fijan, ahorita el pedido ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido el pedido? Porque en nuestro criterio para buscar los ítems dice solamente que me aparezcan los pedidos en visto bueno. Acá dice, si fijan, dice estado visto bueno. Ya, pero nuestro pedido ya no es visto bueno. Nuestro pedido ya está aprobado. Por eso no nos aparece. Si yo hago clic en estado y le pongo aprobado, me van a salir todos los pedidos que están aprobados. Y el pedido número 7 que acabo de darle clic para compra. Como les digo, ese pedido lo va a autorizar. Va a poner la cantidad autorizada. Y automáticamente también va a autorizar. Es por eso que ha cambiado el estado aprobado. Y por lo tanto no me aparece ya en el listado de visto bueno. Ya, eso les va a pasar cuando hagan eso. Eso, si están trabajando en logística. Cuando pongan para compra les va a desaparecer. Sí, lo único que tienen que poner es aprobado. O clic acá en todos. Ya, esto nos va a aparecer todos los estados, todos los pedidos. Si están vistos buenos, si están aprobados, no van a salir todos. O simplemente ponemos aprobado. Ya, nuestro pedido ya está aprobado. Lo que vamos a hacer ahora es valorizar nuestro ítem. Bien, vamos a generar la cotización. A ver. ¿Conocen ustedes algún proveedor que venda agua? ¿Alguno? Lo que estábamos haciendo es generar, buscar un proveedor. ¿Sí? Y cargarlo en el sistema. ¿Ya? Denme un momento, por favor. Ya, hasta aquí todo correcto. Hemos autorizado el pedido. ¿Sí? 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 ¿Qué es? Eh, va a ser My Ushin. El RUC 10.000. 40.29. 29. ¿Ya? Yo he hecho una consulta de los proveedores que han, que han ofrecido agua, bueno, en la categoría de agua y bebidas, no bebidas para la identidad. Y por eso estoy sacando un proveedor. Ya, voy a trabajar con este proveedor. Eh, el, el, el RUC. ¿Ya? Más fácil de recordar mejor. Agominel. Ya, este mejor, porque no lo pongo. En. Embasadora. Manantay. E-I-R-L. ¿Ya? Vamos a trabajar con este mejor. Manantay-I-R-L. 20. 60. 1. 5. 7. ¿Ya? 18. 0. 4. Ya. Vamos a trabajar con este proveedor. Lo que vamos a hacer ahorita es actualizar el monto. ¿Ya? De lo que hemos autorizado. ¿Ya? Vamos a generar el consolidado. ¿Cómo generamos el consolidado? ¿Ya? Igual, cuando generamos la autorización de pedido. Vamos a ubicar el pedido que vamos a consolidar. En este caso, si se fijan, ya no dice que hay dos pedidos en dirección. Ahora solamente hay uno. Y cuando se atiende el otro pedido pendiente, va a ser cero y va a cambiar el color negrito. Vamos a la carpeta amarilla. Vamos a los pedidos aprobados. Tenemos el pedido de agua. Ya vamos a generarle el PAO, que es el consolidado. Generamos el PAO. ¿Ya? Ya hemos autorizado el pedido. Y ahí, en esa misma ventana, vamos a generar el PAO, que es el consolidado. Hacemos clic donde dice generar PAO. Que, bueno, ahora dice CMN. Ya cambié el nombrecito nada más. Generar PAO. Ponemos generar PAO. Aceptamos. Y nos va a generar el consolidado número cuatro. Damos en aceptar. Generación del PAO exitoso. Aceptamos. Lo que vamos a hacer simplemente es poner el objeto. Los datos del consolidado, para recapitular, ponemos la fecha del consolidado. Estamos haciendo el día de hoy. Día 25, pero es del año 2020 que está en el sistema. La modalidad de adquisición es otra modalidad, ¿no? Modalidad de compra diferente de las anteriores, que no es un proceso de selección. Es una ASP. Es una adjudicación sin procedimiento. ¿Ya? Un contrato, pero para ese año no supera los chutes, pero los contratos no se generan por año. Los contratos son para un periodo largo. Y puede ser que también sea un contrato. Así que no necesariamente va a ser ASP. Luego, en el departamento provincial y país, ¿no? Distrito. El pedido, el objeto, acá sí tenemos que cambiar. Es un suministro, un bien, son equipos, son muebles. Los suministros son, es algo que se puede consumir, algo que se agota, que se acaba. Es un suministro. Nos sale el síntesis del pago, nos sale el motivo del pedido que hemos hecho. El motivo del pedido. Y le vamos a poner también el número de pedido para tenerlo a la mano. Pedido de compra 007. ¿Ya? El pedido de compra 007. Estamos completando. Que está acá, que es con el que estamos trabajando. Adquisición de agua, ¿no? Para los 12 meses, ¿no? Y según el informe número 001, y ya depende del informe que estamos trabajando, le podemos guardar. Ya hemos generado nuestro consolidado número 4. ¿Ya? Nuestro consolidado número 4 ya está generado. Ya, todos hasta aquí. Estamos recapitulando. Ahorita vamos a hacer ya las órdenes. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Ok. Estamos generando el consolidado. Me habían dicho que no les permitía modificar el precio. ¿Ya? Eso justo estamos llegando. Ya hemos generado nuestro consolidado, que es el número 4. ¿Dónde vemos el consolidado? El consolidado. Vamos a salir. El consolidado lo vamos en programación. Seguimos en el módulo logístico, por si acaso. Vemos a programación. Vamos a plan anual de obtención logística. Vamos a pago actualizado. Hacemos clic en pago actualizado, que básicamente es un consolidado, un consolidado de compra. Lo que vamos a hacer simplemente es, acá tenemos el consolidado, ¿ya? Tenemos el consolidado número 7. ¿Ya? Este consolidado no necesariamente es el precio real. El precio real lo vamos a determinar recién con la cotización, con el estudio de mercado. ¿Ya? No se olviden eso. Estamos viendo ahorita que este es el precio que nos ha generado el monto referencial que está registrado en el sistema. Vamos a trabajar con un monto referencial ahorita, que tiene el sistema. Lo que les había dicho en la clase anterior es que vamos a generar la cotización. Ya hemos verificado que efectivamente el consolidado número 4 ya está registrado con un monto de 468. Como vemos los detalles del consolidado, nos vamos a la segunda carpeta amarilla, le hacemos clic y vemos ahí los datos. Por ejemplo, tenemos acá el código del ítem, tenemos la descripción del ítem, la unidad de adquisición, que en este caso es una unidad. Tenemos la cantidad, 156 bidones, el precio unitario, que no sé por qué dice 3, bueno, en el sistema, dice 3 soles el bidón de 20 litros. Me parece que está 10, 12 soles, ¿ya? El bidón de 20 litros, 12 soles porque está. Pero definitivamente no es 3 soles, así que hoy también vamos a modificar. Vamos a realizar nuestro estudio de mercado, vamos a hacer nuestra cotización. Como lo hacíamos, ya hemos visto que sí existe nuestro consolidado. Vamos a hacer la cotización. La cotización, salimos de aquí, lo encontramos en pedidos. Ya, no se olviden, pedidos. Vamos a hacer la cotización, pedidos. Pedido consolidado para compra. Damos clic. Y vamos a ubicarnos en el consolidado número 4. Acá está el número de adquirimiento, el consolidado número 4, que es nuestro consolidado para la adquisición de agua. Y tenemos el monto de referencia de 468. Lo que vamos a hacer es la cotización. Clic derecho, ¿ya? Insertar consolidado. Insertar consolidado. Un momentito. Está bien ahí. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ya, ya está guardado esto. Y vamos a generar el consolidado. ¿Ya? Vamos a ir al botón aquí de arriba. De imprimir. Seleccionamos. Vamos a sacar el botón de imprimir. Hacemos clic y nos va a salir la ventanita de ese menú. Si vamos a hacer requerimiento consolidado de pedidos o la solicitud de cotización. Seleccionamos solicitud de cotización. Ponemos aceptar. Y nos va a permitir acá dos opciones. General. ¿Ya? En la opción general nos va a generar la cotización, pero sin proveedores. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a generar una en general. Hacemos clic en general. Le damos en aceptar. Y si nos fijamos, tenemos el consolidado, pero sin nombre. ¿Ya? Tenemos el consolidado sin nombre. Pero yo les recomiendo que se trabaje con nombre. Porque al momento de realizar la cotización, al momento de realizar la cotización, nosotros ya tenemos primero, tenemos el correo del proveedor. ¿Ya? Por eso no podríamos generar en blanco. Hoy tenemos el correo del proveedor. Tenemos el nombre del proveedor. Tenemos todos los datos del proveedor. No, no hay la necesidad de generar uno en blanco. Realmente por el facilismo, generalmente los cotizadores se envían en blanco. Por no estar haciendo uno por uno. ¿Ya? Pero ya tenemos todos los datos del proveedor. Sí, por lo que debería presentarse la solicitud de cotización con el postor. Si no, ¿cómo se enviaría para que cotice el proveedor? Bueno, ya tenemos el nombre del correo y el nombre del proveedor. Y ya estamos también seguros que ese proveedor cumple con el, con las, que es, con el serión, que pertenece al rubro de lo que estamos ofreciendo. Que no voy a cotizar yo a alguien sin estar seguro si efectivamente pertenece al rubro, ¿no? Tenemos primero antes que analizar y buscar los proveedores que estamos enviando. Lo que vamos a hacer ahorita es enviar una solicitud de cotización con postor. Tenemos clic donde dice postor y en la parte derecha se van a habilitar las opciones. Vamos a hacer clic en el botoncito del binocular. ¿Ya? Y vamos a ubicar el proveedor. En este caso yo ya había buscado uno, que es envasadora Manatay. Envasadora Manatay. Puedo buscarlo por el nombre. Por ejemplo, acá le pongo nombre. Vale, justo junta. Ya, aquí está. Manantay. Manantay. Ya, envasadora Manantay EIRL. Ya. Le hago clic y le pongo aceptar. Le pongo aceptar. Ya. Y ya tengo los datos de la cotización. Ya tengo el ítem. Ya tengo el proveedor para que pueda cotizarse. Hasta aquí, ¿alguna duda? Estamos recapitulando. Ahorita vamos a hacer las órdenes. Sí, porque también esa parte debería estar registrada en el aplicativo SIGA que tienen ustedes, con el que están trabajando. Porque vamos a trabajar también específicamente para este ejemplo con los contratos. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Sí, tienen hasta aquí registrado en su aplicativo. ¿Tienen hasta el consolidado? Sí. Sí, ya. Ok, con todo, ¿verdad? Porque en esta parte vamos a hacer contratos. Dígame. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, aparentemente todos tienen hasta esta parte. Ya hemos hecho la cotización. Y digamos que de esta cotización el proveedor nos ha dado el monto final. El precio unitario. Vamos a actualizar el precio unitario. ¿Ya? Ya enviamos esta cotización y nos envió el monto. El monto de cada bidón. Estamos trabajando con el agua. Nos vamos a programación. Plan manual de obtención logística. Pago actualizado. ¿Ya? Aquí estamos. Pago actualizado. Y nos vamos a ir a toda la relación de los pagos, de los consolidados. ¿Ya? Una vez ubicados y ya teniendo el precio, ya hemos enviado la cotización al proveedor Manantay. ¿Ya? Y ya nos ha enviado el precio. ¿Ya? El precio, digamos, vamos a trabajar con un precio de 12 soles por bidón. Lo que vamos a hacer para actualizar el precio va a ser lo siguiente. En la parte donde dice estado del pago, ¿ya? Estado del pago dice ahorita autorizado, ¿ya? Esta parte que la hemos visto, estamos recapitulando. Donde dice autorizado, le vamos a hacer clic a la palabra autorizado. Se va a desplegar a una ventanita. Y le vamos a colocar ajuste por pago. Se olvida, ajuste por pago. Y vamos a la segunda carpeta amarilla. Damos clic. Y nos sale la información del consolidado. Tenemos la secuencia, que es la cantidad de ítem. Esta es la secuencia 1. Si hubiera más ítem, diría 2, 3, 4, ¿no? Dependiendo cuántos ítems haya. El código del bien, que esto también lo hemos visto en el módulo de configuración, en el catálogo. Tenemos la descripción del ítem. La unidad de medida. La cantidad 156. El precio unitario 3 soles. Vamos a cambiarlo a 12. Y el precio estimado, que es la cantidad por el precio unitario. Lo que vamos a hacer ahorita es actualizar ese precio. Para esto, hemos tenido que cambiar. El estado de autorizado. Haciendo clic a ajuste por pago. Ya no se olviden. Hemos entrado a la segunda carpetita amarilla. Y lo que vamos a hacer es cambiar el precio unitario. ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a precio masivo. Y nos va a salir la relación de los ítems. Y seleccionado va a estar el cursor en el precio unitario. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer clic, seleccionar el número anterior y cambiarle por el precio nuevo. En este caso va a ser 12 soles. De cambio, le doy en guardar. Grabación exitosa. Y automáticamente me va a cambiar el precio unitario y el valor estimado. El precio unitario va a ser de 12 soles por la cantidad de 156 me da un monto de 1872. Una vez hecho esto, ya tenemos actualizado el monto de nuestro consolidado. Y cambiamos nuevamente haciendo clic donde dice estado del pago. Desplegamos la ventanita de relación de estados. Y le ponemos nuevamente autorizado. ¿Listo? ¿Hasta esa parte está bien? Porque había, no me acuerdo quién me dijo que no podía actualizar el precio. ¿Disculpen? Sí, profesor, yo... Ya, hasta esta parte, ¿cómo lo has estado haciendo? ¿Por qué no te podía actualizar? No, no podía entrar a esa ventana, no, no me acuerdo. Ya, a ver, para todos, si el estado del pago que dice actualizado, yo le hago clic derecho y no le cambio al estado, ajuste por pago, lo voy a dejar ahorita en actualizado, me voy a la carpeta amarilla y me voy a precio masivo. Él nos va a decir un mensaje. El estado del pago deberá estar en ajuste por pago. Mientras no diga ajuste por pago, no nos va a dejar modificar. Por eso es que antes de entrar, le cambié el estado de autorizado a ajuste por pago. Posiblemente tal vez se te olvidó cambiar el estado, así que tienen que tener cuidado. Antes de modificar, tienen que siempre decir ajuste, ajuste por pago. El nombrecito, por si acaso, ya se ha cambiado, ya no se llama pago. Pago quería decir plan anual de obtención. Ahora se llama CMN, que es cuadro multianual de necesidades. CMN dice. Y en algunos casos decía consolidado, bueno, ahora dice consolidado, ¿no? Consolidado dice CMN. CCMN, que quiere decir consolidado del cuadro multianual de necesidades. Ya, la palabrita pago ha cambiado, por si acaso, en estas últimas versiones. Pero sigue siendo lo mismo. Sigue teniendo la misma funcionalidad, solo que el nombre nada más ha cambiado. Una vez que tengamos ahorita el monto, lo que vamos a hacer es generar nuestra certificado. Como ya tenemos el monto, ¿sí? Como ya tenemos el monto de nuestro consolidado, vamos a certificarlo para que el área de presupuesto lo pueda aprobar. Las etapas de gasto, ¿no? Tenemos el certificado, compromiso anual, compromiso mensual. Tenemos el devengado, el giro y el pago. Ahora, en este caso, vamos a iniciar con la etapa del certificado. Pero tenemos que disponer, tenemos que disponer, ¿no? Del presupuesto. Lo que vamos a hacer, como ya tenemos el monto final, es ir a la opción que dice autorización presupuestal. Nos dirigimos en la parte de arriba, autorización presupuestal. Autorización presupuestal y le damos clic. Aquí nos van a salir todos los datos del consolidado. El año, el número de consolidado, que es el número 4. El tipo de consolidado, en este caso son de bienes. El tipo de procedimiento de selección, que es una SP, porque es menor a 8 ITs. Es adjudicación sin procedimiento para el SIGA. La fecha con la que se está generando, en el día del día de hoy, ¿no? Con la diferencia que en el sistema dice está en el año 2020. Por eso no dice 2020, ¿no? El estado del pago está autorizado. Número de certificado todavía no tiene, porque no se envió al CIAF. ¿Ya? Autorización todavía no está autorizado. La moneda es nuevos soles. Y el monto estimado es 1.872. Lo que acabamos de actualizar cuando cambiamos el monto del precio unitario de, en este caso, del ítem de agua. Que le cambiamos de 3 a 12. Se actualizó ya. Tenemos el objeto, que es un suministro, que también lo generamos. Teníamos dos tipos de objetos. Tenemos bienes y suministros. Tenemos el requerimiento. Acá podemos colocar algún texto que nos ayude. Podemos colocar, por ejemplo, este pago número 0.4. Y el dato del pago, la síntesis del pago. En la parte de abajo, tenemos que el estado del consolidado está en pendiente. Solamente está en el siga. Y tenemos acá la secuencia de la cadena. En este caso, que es la meta 114. En la fuente de financiamiento R.O. Y tenemos toda la cadena funcional. Tenemos que el clasificador, en este caso, es de alimentos, porque es agua. El monto presupuestal, el saldo presupuestal, mejor dicho. El monto global que tiene, con el que está iniciando. El valor que vamos a consumir. Y el saldo que va a quedar después de ya hacer uso de lo que estamos necesitando. Acá vemos que hay suficiente saldo. En los casos anteriores, acá no había, decía 0. Por lo tanto, por lo que estamos necesitando, va a botar un saldo negativo y no vamos a poder pasar de esta etapa. Lo que vamos a hacer ahorita es cambiar el estado pendiente de este requerimiento, de este consolidado para generar la certificación. Bueno, vamos a autorizarlo. Vamos a ir donde dice, acá hay tres estados, dice autorizar, revertir, marco presupuestal, consulta PSA. Vamos a autorizar este consolidado. Vamos a generar el certificado. La autorizamos. Le damos en sí. Existe información sin actualizar. ¿Desea continuar? Sí. ¿Desea generar el número de certificación? Sí. Actualmente no existe conexión al CIAP. Este es para estar en las interfaces. ¿Ya? Le damos en aceptar. No puede realizar la conexión. Le damos en aceptar. Es informativo. En este caso va a generar el número de certificado SIGA. Número de certificado SIGA número 3. Le damos en guardar. Y sí. Lo que va a generar ahorita es un formatito. ¿Ya? Un formatito. Damos en sí nada más informativo. Es un formatito. Este formatito es para solicitar a presupuesto. ¿Ya? Que autoricen este certificado. Ahorita está en el SIGA nada más. ¿Ya? Pero acá van a estar involucrados dos áreas. Va a estar involucrado el área de logística. ¿Ya? Quien está solicitando este monto que es 1872. Para la adquisición de bidones de agua. ¿No? Para los 12 meses. ¿A quién le está solicitando? Y acá está toda la información que necesita presupuesto. ¿No? Es a presupuesto. Le está informando. Que va a necesitar este monto en la meta 114. El centro de costo de dirección con el clasificador de alimentos. Con esto, este abastecimiento va a generar el documento y lo va a enviar a presupuesto para que lo pueda aprobar. Para que se pueda generar el certificado. ¿Ya? Con esto ya se tendría el certificado SIAF. Ya hemos generado nuestro pedido. Ya lo hemos autorizado. Ya hemos generado la cotización. Con la cotización hemos sacado el monto final, el monto real del requerimiento. Y en base a eso ya estamos solicitando el presupuesto para que se pueda iniciar con la adquisición de los bienes o servicios. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? A ver. ¿Alguien? ¿Todo correcto? ¿Por qué llevamos? En el caso. Sí, díganme. En el caso de un servicio, ¿es el mismo procedimiento? El procedimiento es el mismo. ¿Sí? El procedimiento va a ser el mismo. Vamos a hacer un ejemplo posteriormente también de un servicio. ¿Ya? Es igual, es igual, es igual. Solo que lo que va a cambiar es el clasificador, nada más. En un servicio... Bueno, según el clasificador tenemos la genérica 2-3. 2-3-1 son de bienes, los tres primeros dígitos. Y 2-3-2 son de servicios. Bienes y servicios. El procedimiento es el mismo. Es el mismo. Va a ser lo mismo. Ya, hasta acá ya hemos generado el certificado. Lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? A ver, vamos a irnos a la opción de programación. Y vamos a ver todos los consolidados que tenemos hasta el momento que tengan certificado. Así que vamos a ir a programación. Plan anual de obtención logística. ¿Ya? Pau actualizado. Hasta aquí todo bien, ¿sí? Tenemos ahorita cuatro consolidados. Tenemos ya uno de 152. Tenemos material de oficina que hemos generado. Tenemos a esta de alta dirección. ¿Qué era esto? Ah, ya este era de los equipos de cómputo que no tenía presupuesto. ¿Ya? Hasta que está faltando un pedido. A ver. Material de oficina. Era uno. Ah, claro. Eran tres ejemplos que hemos hecho. Hicimos el de material de oficina. Hicimos el de cómputo. Y hicimos el de... El de SIAF. El del curso, ¿no? Pero lo estamos reemplazando. Y acá están nuestros pedidos. Vamos a ver el de material de oficina ahorita. ¿Sí? El que estábamos haciendo. Tienen al menos estos dos consolidados. Material de oficina. Y adquisición de bidones de agua. Porque eso sí va a necesitar que los tengan estos dos al menos. Para poder seguir avanzando. A ver. ¿Tienen? ¿Tienen? Este... Estos dos requerimientos con estos montos de 1146 y 1872? En mi caso sí, profesor. Sí, los dos. Ya. ¿Quién los tiene? O en ese caso, ¿quién no tiene? ¿A quién le falta? Porque vamos a avanzar ya en la parte de generación de órdenes y contratos. Para eso voy a necesitar que tengan estos dos consolidados. Ok. Disculpe. Buenas noches, profesor. En mi caso, tengo sí, lo de material de oficina. El último, todavía no lo tendría. Pero tengo un detalle aquí en lo que es certificación de materiales de oficina. Ya. Y no, o sea, hago tal como usted explicó anteriormente, para la certificación, sino que no, no me genera la certificación. O sea, ahí en donde está usted señalando. Ya. No me genera el número 002 en la columna número de certificación. Ya. Donde dice autorización, acá presupuestal, ¿tiene un check? Sí. No, no, ahí no tiene. Ya. Podría haber intentado, pero no, no, no se genera. Lo que tiene que hacer primero es ir aquí en la opción de arriba. Primero seleccionarla. Sí. ¿Ya? Ir acá en la opción de arriba donde dice autorización presupuestal. ¿Sí? Sí. Seleccionar el, aquí está el ítem. Seguramente dice pendiente, ¿no? A ver, mira, ya le he seleccionado, está con autorizado. Está autorizado. ¿Dice autorizado? Sí. Ya, y no le sale el check. Póngale a revertir. Ya, póngale a revertir. A ver, lo vamos a también, voy a revertir. A ver, un ratito. Aquí la sinerruta. A ver, que ya me estaba adelantando. A ver, un ratito, voy a borrar. Porque estaba haciendo algunas pruebas y estaba ya viendo si funcionaba. Voy a revertir algunas cositas que estaba haciendo. Un momentito. Ya no me va a dejar revertir. Ya. El tuyo seguramente te va a dejar ya. Vas aquí a donde dice, seleccionas primero, lo seleccionas. Te vas a autorizar en presupuestal y ponen en revertir. Sí. Ya. Te va a decir, vas a revertir y va a dejar otra vez, va a decir autorizar. Sí. Ya. Nuevamente, haz clic en autorizar. Ya. Dice, existe información sin actualizar. Desea continuar. Desea continuar, sí. Ya. Desea generar el número de certificación, sí. Ya. Actualmente no existe conexión al CIOA o aceptar. Sí, ya decía nada más. No se puede realizar. Impresión de certificación, guardar. Ya. Desea actualizar, sí. No existen caderas de presupuesto en marco y a aceptar. Ya. Y no, y eso es lo que, no me sale lo que a usted le sale, esa imagen para imprimir de la certificación, ese documento. Ya, donde dice en la parte de abajo donde sale el saldo, el monto y el valor y el saldo, ¿sí tiene presupuesto? Ah, ya. Donde dice saldo. Sí. ¿Sale negativo? ¿Qué le sale? El último me sale negativo, tengo dos. ¿Negativo? Sí. Estamos hablando en el de material de oficina. Sí. Me dice dos, a ver, donde dice clasificador de gasto, ¿tiene 23.15.12 nada más o tiene 23.19.12? 23. Clasificación. ¿Qué le sale? Es que solamente debería aparecer uno, que es el 23.15.12. Si por ahí ha puesto... Ajá, 23.15.12. Ya. Entonces, por qué... Hay otro más abajo, 23.19.12. Ya, justamente por eso no le sale. Lo que ha pasado es que al momento de hacer la selección de los ítems... Sí. Ha seleccionado uno de los ítems, creo que son como cinco ítems. Uno de los ítems le ha puesto... Uno o más ítems le ha puesto el clasificador 23.19.12 y ese no tiene presupuesto y no le corresponde para esta entidad. Lo que hay que hacer primero es anular ese pedido, anular el consolidado y hacerlo nuevamente. Ah, ya. O si no, puedes hacer nuevamente el pedido. A ver, intenta hacer el pedido de cero. O haz una copia de pedido. ¿Ya? Haz esto. Mira mejor el curso para que tengas. Para todos, ¿ya? Vamos a hacer lo de la copia de pedido. Nos vamos a dirigir... ¿A qué centro de costo era? Disculpa, la administración me parece, ¿no? Sí. Ya. Ya, eso es para todos, para que también lo tengan. ¿Ya? Vamos a hacer una copia de pedido. Administración. Ya. Seguramente uno de estos de aquí te dice 19.12. Ya. Vas a hacer una copia, para que no tengas que estar eliminando acá. Vas a hacer una copia. Con copia de pedido, selecciona el pedido. ¿Dónde son los ítems? Pone copia de pedido. Dale sí. Y le pones copia directa, le pones 1. Le pones guardar. Sí, le vas a poner en guardar. Y te va a salir en la parte final, te va a salir el nuevo pedido. Lo que vas a hacer primero es identificar cuál de esos ítems le has puesto el otro clasificador, el clasificador errado. Selecciona cada uno. Selecciona uno por uno y visualiza en la parte de abajo de la ventanita que diga 23.19.12. ¿Ya? Ya. No sé cuántos le hayas puesto a eso, pero primero hay que ubicar cuáles son. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ya. Ahorita estén pendientes. Lo que te vas a hacer ahorita es primero seleccionar el que dice 23.19.12 y lo haces clic derecho, eliminar bien. ¿Cuántos eran que te le hayas puesto a otro clasificador? ¿Uno? ¿Dos? No sé cuántos. ¿Cuántos? ¿Uno? Sí, uno. Ya. Elimínalo. ¿Ya? Y ya. Vas a hacer otra vez nuevamente clic derecho, insertar bien. Y vas a buscar el ítem que has borrado. El nombre. ¿Qué era? Tengo en bolígrafo. Ya, a ver. ¿Cuál era el que has borrado? Porque tenemos en bolígrafos, tenemos azul, tinta seca, negro, azul y rojo. ¿Cuál es el que has borrado? O el papel, tal vez, no sé. A ver, el negro. El negro creo que te falta, ya. Entonces, haz clic derecho. ¿Ya? Y vamos a buscar ese ítem. Vamos a poner acá, por ejemplo. Ya, para todos, no es necesario que tenga todo el nombre. Simplemente con una palabra clave lo podemos buscar. Ponemos lapicero, por ejemplo. Y le ponemos el porcentaje. En este caso es lapicero de tinta seca, punta media. Pongo media, por ejemplo, ¿no? Lapicero media. Lo del porcentaje ya me asegura que la palabra esté dentro de toda la frase. Lapicero media. Y le pongo negro. ¿Salió? ¿Salió? Lapicero de tinta seca, punta media, color negro. ¿Lo ubicaste? Me voy a mover. Leí, sí. ¿Sí? Sí. Ya, el que termina en doscientos, doscientos trece. Doscientos, sí. Ya. Una vez que lo ubiques en el lado derecho que diga clasificador, vas a seguramente encontrar hasta tres clasificadores. Veintitrés quince doce, veintitrés diecinueve doce y veintitrés diecinueve uno nueve nueve. Con el mismo código de ítem, que termina en doscientos trece. Vas a encontrar seguramente tres doscientos treces. Ya. Ya. Lo que vas a hacer es ubicar el que dice veintitrés quince doce. Seguramente en el, en, cuando has estado haciendo tu pedido, no te has fijado y le has marcado el veintitrés diecinueve doce. Ya. Eso para todos. Tienen que tener cuidado en seleccionar el clasificador. Veintitrés diecinueve doce es más que todo para entidades de educación. Para colegios, universidades que van a, que su finalidad de adquisición es para la enseñanza. Ahí sí corresponde el veintitrés diecinueve doce. Ya. Ahí vas a colocar la cantidad de cincuenta que estamos pidiendo. Sí. Ya. Y vamos a darle visto bueno. Ya. Le das visto bueno y repetimos el proceso de autorización de pedido. Le das autorizar el pedido. Vamos a autorización de pedido. Luego se va a administración. Sí. Ubicamos el pedido que acabas de registrar. Sí. Sí. Le das para compra. Igual para todos los demás. Si por ahí tienen algún otro observación que no tengan esos dos consolidados, me avisan ahorita para poder subsonarlo. ¿Ya? Y le das para compra. ¿Ya? Seguramente va a desaparecer de la lista. Le dice para compra. ¿Ya? ¿Ya? ¿Desapareció? Sí. Ya. En estado le pones aprobado. Y van a salir todos los pedidos aprobados, incluyendo el pedido que acabas de autorizar. ¿Lo encontraste? Sí. Ya. Ahora, como ya está aprobado, vas a generarle el pago. En la parte derecha, arriba de autorizado, dice generar pago. Sí, sí. Ya. Hazle clic. Ya. Donde dice objeto, que esté en blanco ahorita, ubícate donde dice objeto, hazle clic. Y te va a salir dos opciones. Te va a salir suministros y te va a salir bienes. Sí. Ya. Dale suministro. Suministros son todos los consumibles. Para este caso son consumibles. No son bienes que van a aumentar el capital de la entidad, ¿no? Ya. Son bienes perecibles, bienes consumibles. Ya. Le dicen ya, ponle guardar. ¿Sí? Sí. Ya. Te dice guardar. Ahora te vas a programación. Plan anual de obtención. Pago actualizado. Ya. Ya. Y ahora ya más o menos ya estamos donde nos hemos quedado. Ya te sale en la lista, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar el precio. ¿Cómo actualizamos el precio? Nos íbamos al estado del pago. Ajuste del pago. ¿Sí? Sí. Ajuste del pago. Te vas a la segunda carpeta amarilla. Y le vas a precio masivo. Sí. En precio masivo a los lapiceros le vas a poner 0.40. 0.4. A los lapiceros. Sí. ¿Ya? Ya. Una consulta. En bolígrafo, ¿qué le pusiste? ¿Le pusiste 45 o 50? 45. Ya. Ok. Estamos bien. Ya. Lo que vamos a hacer ahorita es poner el precio para el lapicero que es 0.40 y para el papel bond 11. Donde dice precio masivo. Te va a salir una ventanita para actualizar el precio. ¿Ya? Sí. Para esto ya hemos hecho nuestra cotización. Ya hemos hecho nuestro mercado. Ya tenemos los precios reales. Y debería salirte el monto. Si tienes 45, 50, 20 y 100. Que son las cantidades de cada uno de los ítems. 1.146. Sí, sí. Ya. Ya tienes tu estudio de mercado entonces. Ya tienes tu consolidado, actualizado con el monto. Y vamos a ir nuevamente atrás. Sales en la ventanita. Y cambias el estado que dice ajuste por PAU. Le vas a hacer clic. Y le vas a regresar nuevamente al estado que dice autorizado. Sí. Ya. Entonces ya tienes los consolidados. ¿Cierto? Tienes el de material de oficina que dice un check 1.146. ¿Sí? Ah, no. No tiene check todavía. ¿Ya tiene check? No tiene check. Ya. Te vas a autorización presupuestal. Sí, ahí. Autorización presupuestal y la vas a autorizar. Ahora sí debería decirte un solo clasificador. 23, 15, 12. Ya no 2. 23, 15, 12. Y 23, 19, 12. Sino solo 23, 15, 12. ¿Está correcto? Sí, correcto. Ya. Ahora sí. Autorízalo. Y ya te debería autorizar. Y salir la ventanita del formato de autorización presupuestal para generar el certificado. Pone siguiente, aceptar y ya debería salirte. Sí. A ver, hace el procedimiento. Para los demás, ¿tienen todos, todos tienen esos dos consolidados? El de material de oficina y adquisición de bidones de agua. ¿Sí, todos? ¿Sí, todos? Bueno, cuando no contestan, yo supongo que sí deben tenerlo. Ya. Continuemos entonces. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a generar una orden de compra. ¿Cómo generamos nuestra orden de compra? Una vez que tengamos el certificado y ya esté autorizado, por presupuesto, lo que vamos a hacer es, donde dice tipo de ejecución, dice sin ruta. En lo que dice sin ruta, le hacemos clic, pero vamos a seleccionar el que dice material de oficina. Ahorita yo ya le generé cuadro, pero no me permite el sistema borrarlo, porque no tengo la opción de editar, ¿sí? Solamente por eso, yo ya me había adelantado que estaba haciendo pruebas. Pero el sistema no tengo la opción de editar esta opción. Póngale donde dice sin ruta del consolidado de material de oficina. Les va a salir sin ruta, cuadro de adquisiciones, contratos y procesos de selección. ¿Sí? ¿Les aparece? Sí, profesor. Ya, lo que vamos a hacer ahorita es, donde dice cuadro de adquisiciones, le hacemos clic, cuadro de adquisiciones, y le va a salir un mensajito. Si desean, creo autorizar el cuadro de adquisiciones de manera automática, no sé, creo que sí salió. Y le ponen en sí. Esta opción tiene forma automática y manual, pero hacerlo manual es una pérdida de tiempo, porque el sistema lo genera automáticamente. Estaremos perdiendo el tiempo yo al enseñarles eso, que el sistema lo permite. Ya no va a haber variación si lo hace en manual o el sistema lo hace. Lo que ahorita queremos hacer es simplemente generar nuestro cuadro de adquisiciones, que el sistema automáticamente lo puede hacer. Ya, vamos a generarle en sí. Si ponemos en sí, le va a decir cuadro de adquisiciones, tipo de ejecución, cuadro de adquisiciones, le va a aparecer seguramente, igual que a mí. ¿Les ha cambiado? ¿Les han podido generar el cuadro de adquisiciones? ¿Les han podido generar el cuadro de adquisiciones? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Lo que ha generado esto es generar el cuadro de adquisiciones, que es la etapa previa para hacer la orden de compra. ¿Cómo vemos el cuadro de adquisición? Salimos de esta ventana, ¿ya? Ya, para esto ya les tiene que decir cuadro de adquisiciones, ya han tenido que darle en sí. Vamos a adquisiciones, vamos a la opción que dice cuadro de adquisición. Le damos clic. Lo que ha hecho el sistema ahorita es generar de manera automática el cuadro de adquisiciones. Para este caso es de 1146. Vamos a la carpetita amarilla, ¿ya? Nos va a generar, por ejemplo, la fecha, ¿no? Que va a ser una orden de compra. Salen todos los datos. La fecha, el año, el monto, que es el proceso de selección, el número de consolidado. No necesariamente es la orden 2, ¿no? Y vamos a la carpetita. Nos va a salir los montos del consolidado también. Y nos va a salir acá autorizar o desautorizar. Esto cuando lo hacemos de manera manual. Igual el sistema también nos debería permitir desautorizar. Pero ahorita, lamentablemente, para esta opción del demo, no tengo el administrador. ¿Ya? Y para el que está haciendo la orden. Para el que está haciendo la orden. A ver un ratito. Voy a ver si me permite. Capaz de generar un cuadro de orden de compra. Ya. Sí. Acá está. Vamos a borrar esto de aquí. Y ahí ya estaba generando la orden. Vamos a ver. Y voy a generar. Nos vamos a adquisiciones, cuadro de adquisición. Ya. Aquí está. Nos va a salir seguramente así de color azulito. Los que están de color azul. Es que no tienen orden generada. ¿Ya? Todos los consolidados. Todos los cuadros de adquisiciones que estén de color azul. Quiere decir que no tienen orden. Estos de aquí. Están listos para generarlos. ¿Ya? Si nos vamos acá en la última. Una de las últimas opciones. Dice número de orden. Y está vacío. Si vamos a la carpetita amarilla. Bueno. Ya acá me dice. Tenemos la opción de desautorizar. Si yo le doy clic aquí en desautorizar. Me dice. ¿Está seguro de desautorizar el cuadro de adquisición? Sí. ¿Ya? Cuando está desautorizado es de color verde. Nos fijamos. Está de color verde. Y esto ya lo podemos eliminar. En el consolidado. Si existe un cuadro de adquisición. Voy a ir al consolidado. Si existe un cuadro de adquisición. Yo quiero cambiarle el estado. Voy a dirigirme acá en tipo de ejecución. Cuadro de adquisiciones. Y le hago clic. No me va a permitir editar. Porque ya existe un cuadro de adquisiciones. Pero. Si yo me voy. Al cuadro de adquisiciones. Que he generado. Voy a abrir otro. Otro ventanita. Voy a estar cerrando y abriendo. Ya. Voy a irme al cuadro de adquisiciones. Ahorita estoy abriendo dos ventanas. Ya. Igual también recomiendo que abran dos. Uno del consolidado. Y otro ahorita del cuadro de adquisiciones. Si yo tengo el consolidado. No me va a permitir modificar. Para modificar. Lo que tengo que hacer yo es. Ir al consolidado. Ir a la carpeta amarilla. Cambiarle el estado que dice autorizado. Ya. Le doy clic en desautorizar. Y me va a cambiar el estado. Y se va a cambiar a color verde. En estado pendiente. Cuando es en verde. Me permite eliminar el cuadro de adquisición. Le doy clic en eliminar cuadro de adquisiciones. Me va a preguntar si efectivamente quiero eliminarlo. Y le doy que sí. Y se borró. Ya no existe el cuadro de adquisiciones. Por lo que me va a permitir cambiar. Voy a actualizar esto. Un momentito. Voy a programación. Plan anual de obtención. Pago actualizado. Y si se fijan. Yo voy a cuadro de adquisiciones. Y ya me permite mover la ventanita. Ya. El estado inicial dice sin ruta. Pero. Ahorita vamos a generar la orden. Hecho este procedimiento para que ustedes se den cuenta. Que se puede. Por ejemplo. Se han equivocado. Y quieren cambiarle a contrato. Ya. Para poder editarlo. Ya. Con cuadro de adquisiciones ya no se va a poder. Voy a volver a ponerle el cuadro de adquisiciones. Me va a preguntar si lo voy a generar de manera automática. Digo que sí. Ya me acaba de generar el cuadro de adquisiciones. Ya. Nos dirigimos. Como les dije hace un momento. Adquisiciones. Y me volvió a generar el cuadro de adquisiciones. Para este consolidado. De material de oficina. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Con el cuadro de adquisiciones ya podemos generar nuestra orden de compra. Si no le hubiéramos puesto la ruta al consolidado. Ahora. Si no le hubiéramos puesto la ruta al consolidado. Simplemente no nos va a aparecer nada. No nos va a aparecer. Solamente nos van a aparecer los consolidados que tengan cuadro de adquisición. Así que. Lo que vamos a hacer ahora es. Como les dije. Ir a adquisiciones. Y nos vamos a la opción órdenes de compra. En órdenes de compra nos va a salir la ventanita. Que dice órdenes de compra. El año del sistema. Para este año está dos mil. El mes de abril. El tipo de presupuesto. Tenemos presupuesto institucional. Y por encargos. Por encargos. Generalmente siempre es el trabajo institucional. Por encargos es cuando la entidad. Se le asigna presupuesto de otra entidad dependiente. Para poder hacer compras por encargos. Por encargos. Por encargos. Por encargos. ¿Ya? El número de orden de compra. El proveedor. Si la orden está recepcionada. Número de contrato. Resumen de adquisición. Concepto y justificación. ¿Ya? Esta parte de aquí. Primero tenemos que identificar nuestro cuadro de adquisición. Para esto ya tenemos un cuadro que hemos generado de material de oficina. Cuando hemos generado ahorita insertar clic derecho, órdenes de compra. Les aparece esto de aquí. Cuadro de adquisiciones. ¿A todos desaparece esta opción? ¿Desaparece esta ventana? A mí sí. Sí. Ya. Entonces. Si está bien quiere decir que todos lo han generado del cuadro de adquisiciones. ¿Ya? Si a alguien no le aparece me avisa. ¿Sí? ¿Ya? Ahorita hemos generado el cuadro de adquisiciones para que nos aparezca esta opción. Si no le ponemos nada, no nos va a hacer en blanco. ¿Ya? Ya hemos generado el cuadro de adquisiciones. Profesor. ¿Sí? Estaba perdido. Teníamos que desautorizar en el cuadro de adquisición el pedido. Ah, no. Les estaba poniendo un caso práctico para cuando tengan que modificar. ¿Has borrado el cuadro de adquisiciones? No. Ya. Ahorita. Cuando nos dirigimos a cuadro de adquisiciones. Adquisiciones y cuadro de adquisiciones te aparece el cuadro que hemos generado de 1146 y te aparece en azul. Sí, está en azul autorizado el estado. ¿Ya? Ya. Si está así, está bien. Si está en azul y dice autorizado, está bien. Lo que tienes que hacer es dirigirte a adquisiciones, órdenes de compra. Ahí. Órdenes de compra. Órdenes de compra. Te vas a ir a una ventana que dice órdenes de compra. El año y el mes que está activo. Y vas a hacer clic derecho en la parte en blanco que está en la parte de abajo. Y te vas a abrir una ventanita. ¿Sí? Te vas a insertar la orden de compra y eliminar orden de compra. Ya, sí. Ya. Vamos a insertar la orden de compra. Le damos en clic. Y vamos a ir, nos ubicamos en cuadro de adquisiciones. Si es que tenemos cuadro de adquisiciones autorizados, nos va a aparecer aquí en esta opción. Si no tenemos ninguno, simplemente va a aparecer en blanco. Ahorita tenemos un cuadro de adquisición autorizado. Si tuviéramos varios, también nos va a dejar una lista de varios cuadros de adquisición. Lo que tenemos que hacer es simplemente ubicar el cuadro de adquisición con el que estamos trabajando. Si hemos ido a la opción anterior de adquisiciones, nuestro cuadro de adquisición, vamos a identificar que el cuadro de adquisición con el que estamos trabajando es el número 2. Si tuviéramos varios cuadros de adquisiciones, lo único que tenemos que hacer es, uno, por el número, por el ítem, ya, pero ese método nos puede generar problemas porque hay varios cuadros de adquisiciones que pueden involucrar los mismos ítems. Lo que tenemos que hacer es buscar el número de cuadro de adquisición número 2, en este caso, que es el que estamos trabajando. Dice año, número, proceso de selección. Ya, ubicamos el número 2, en este caso, que es el único. Pero que si hubieran varios, tenemos que ir en la lista y ubicar el que diga número 2. Y hacemos clic en cualquiera de los ítems que están debajo. Y automáticamente nos va a jalar la información. Nos va a salir la opción verificar que cuente con la interfase de certificación CIAF, ¿no? Esto solamente es informativo, nos está diciendo que no tenemos la opción de intrafase. Le ponemos sí. Y si nos damos cuenta, automáticamente nos va a jalar toda la información que hemos generado de nuestro consolidado y que a su vez ha generado nuestro cuadro de adquisición. Tenemos el tipo de procesos de selección, es adjudicación sin procedimiento, porque es menor a 8 ITs y así lo hemos generado en nuestro consolidado, en nuestro pago. Todo esto, ojalá, de la información que hemos ido registrando poco a poco, desde el pedido hasta el consolidado. Jala el proceso de selección. Ya nos va a jalar si la orden está recepcionada o no. Esta orden de recepción es cuando ya se generó la orden y vamos a notificar al proveedor. El proveedor empieza el proceso de, digamos, que ya empieza a trabajar, por ejemplo, en el caso de la ocasión del servicio, o ya empieza a correr el plazo para la entrega de un bien a partir de la fecha de recepción, ¿no? O en su defecto, en donde se determine si es el mismo día o el día siguiente de la notificación. Pero tiene que ver con la fecha que se ha notificado, ya sea el mismo día de notificación o el día siguiente. Para eso tenemos que también colocar la fecha de recepción. Esto es más que todo para identificar los plazos de entrega, ¿no? Y cuando se empiece a trabajar en el caso de servicios, de cumplir con el servicio requerido. Lo que también nos va a jalar es el concepto. Justamente por eso les decía que le pongan el número de pedido. Aquí, por ejemplo, ya ha jalado el número de pedido, ¿no? El pedido número 3. Porque les había recomendado que lo colocaran en el momento de generar su consolidado pago. Tenemos ya el pedido, tenemos el concepto, tenemos el informe. Tenemos toda la información necesaria para la generación de nuestra orden, hasta este punto del concepto. Luego tenemos, si es que esto es un proceso de selección, ya un proceso de selección tiene ID de proceso y el ID de contrato. En este caso, ID de la orden. Esto se ve más que todo en los mayores a 8 ITs. En las adquisiciones mayores a 8 ITs. Esto se ve en la ley de contrataciones del Estado. En este caso no tiene IDs porque no es mayor a 8 ITs. Nos va a salir también si la compra va a tener IGB o no. Si está incluido el IGB o no. En este caso sí es con IGB. El mes de calendario va a ser abril. La fecha de orden. El día actual. Para el sistema 2020, por ese caso, que le cambian. El tipo de operación. Tenemos este contrato, pagos. Este va a ser con pagos, ¿no? No va a ser con cheque, va a ser con pagos. Va a ser una compra institucional. La modalidad de adquisición es ley de contrataciones del Estado. Toda la información que jala automáticamente se va a mantener. Lo que vamos a cambiar aquí es el almacén. ¿Dónde va a llegar la compra de este bien? ¿Dónde se va a depositar? ¿Dónde se va a almacenar? Y vamos a colocar almacén general. Damos clic en el almacén general. Y también nos va a salir el monto, ¿no? El monto que se va a pagar. Que ya le hemos sacado de nuestra cotización. Lo que también nos va a faltar es el proveedor. ¿Ya? En este caso, el proveedor es el que ha ganado la cotización. En el caso de papelería, el proveedor con el que estamos trabajando era... ¿Quién ha ganado? Si no me equivoco, era cuya. ¿Ya? Tenemos cuya e IRL. Este es el proveedor que va a ganar. Cuando nosotros hagamos nuestro cuadro comparativo, ya se le va a otorgar la buena pro a uno de los proveedores. Y ya tenemos el proveedor que va a ganar. En este caso, va a ser cuya. Por lo que solamente tenemos que seleccionar el proveedor. Nos vamos a dirigir a nuestra orden. Nos dirigimos a proveedor. Nos vamos al icono del binocular. Y en campo podemos buscarlo de diferente forma, ¿no? Lo podemos buscar por el tipo de documento, número de documento, nombre de dirección. ¿Ya? Que son las cabeceras, los títulos de la tablita. En este caso, le voy a poner que voy a buscar por nombre. Le pongo nombre. Ya. Y voy a poner el nombre, la razón social. Uy. Que es el proveedor que ya previamente, cuando hicimos la cotización, ya lo habíamos cargado. Justamente nos sirvió para que estuviera en la base de datos y pudiéramos hacer ya nuestra generación de orden. Por eso también se recomienda siempre que las cotizaciones ya se generen y ya se registren los proveedores y se generen cotizaciones con proveedor y no cotizaciones en blanco. Porque esto nos obliga ya, primero, a buscar si el proveedor está habilitado, si está inibitado, si el rubro en el que pertenece es efectivamente lo que está ofreciendo. Porque si simplemente lo ponen en blanco, no los obliga a buscar y puede generar problemas. Al final, que ya lo hemos identificado, aumenta esa es la cotización. Que habían proveedores que estaban como no habidos, estaban de baja, o habían proveedores que no pertenecían al rubro. ¿Ya? Tiene que tener cuidado. Siempre registren al proveedor antes. Y cuando ya se genere la orden, ya lo van a tener también cargado en el sistema y no van a tener por qué volver a cargarlo. Así que, seleccionamos el proveedor y ya tenemos toda la información necesaria. Tenemos al proveedor, tenemos el concepto, tenemos el almacén, el monto. Vamos a guardar. Como lo guardamos, en la parte de arriba hay el icono de una disqueta. Y lee la mosqueta. Nos va a preguntar, verificar el ID proceso y el ID contrato. O el ID de la orden. Bueno, es que es el mismo que ID contrato. En este caso, como es un procedimiento menor 8 ITS, no tiene IDS. En el caso que fuera mayor 8 ITS, tiene que esto estar asociado con el ID de contrato y el ID proceso que ha sido registrado al momento de hacer la certificación, al CEASE, al OCE. y el mismo OCE, ya el que se encarga de los procesos, ya tiene identificado con los IDS. Y eso tiene que pasarlo al área de abastecimientos, a quien esté girando, para que pueda completar esta información y hacer el seguimiento del contrato. En este caso, nos está informando que revisemos si los IDS corresponden, como es menor, ya lo dejamos así. ¿Desee continuar? Sí. Y se nos va a habilitar el detalle de la orden de compra. ¿Ya? Hasta aquí todos ya lo han guardado. ¿Sí? Sí. ¿Todos hasta aquí ya pudieron guardar? ¿Se les ha habilitado donde dice detalles de orden de compra? Disculpe, ¿dónde se encuentra la opción de guardar? Ya, en la parte de arriba hay el ícono de un disquete. Ah, ahí. Debajo de archivo. ¿Ya? Le damos clic y nos va a decir que verifiquemos si los IDS corresponden, ¿no? Si están bien los IDS y le ponemos que sí, nada más. Y se va a guardar y se va a activar la siguiente pestaña que dice detalles del orden de compra. Si está todo bien, se va a guardar y se va a activar la siguiente pestaña. Ya. ¿A todos está bien? ¿Ya les dejó guardar? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Ya. Ok, nadie más, entonces, ya, ya, listo. Nos vamos a detalles de la orden de compra. En el detalle ya se encuentran los ítems. ¿Qué vamos a encontrar aquí en detalle? Vamos a encontrar datos de la orden. En este caso, va a decir el número de la orden, va a ser número 2, la fecha de la orden que se generó el día 25 del 4 del año 2020, que es el año del sistema, el mes de abril, el estado de la orden inicia en pendiente, al igual que el, los pedidos, la orden también tiene estados. Tiene pendiente, tiene autorizado, tiene aprobado, y tiene rechazado también, anulado. Ya, tiene varios estados. Inicia con el estado pendiente. Luego, nos va a seguir la razón social, que es el proveedor. El proveedor con el que hemos trabajado nuestra cotización ha sido cuya e IRL. Para eso también ya lo hemos registrado en el sistema. Y nos aparecen los datos del proveedor. Lo hemos también verificado en la página de la SUNAR que efectivamente corresponda al rubro de lo que está ofreciendo y que esté habilitado, ¿no? Y no, no, esté habilitado y habido. Documentos de referencia. Este es el número de pedido. Este consolidado, este orden se ha generado en el pedido número 3. La moneda es el soles, tipo de cambio 1. Tipo de factura, no, total de factura, ese es el monto del consolidado. El monto que se va a pagar, 1146, que se ha determinado en el consolidado en base a la cotización. Tenemos también la glosa, y un anexo. En la glosa vamos a considerar el texto de la adquisición. Aquí le podemos colocar parte de nuestras especificaciones técnicas. Podemos colocar dónde va a ir, por ejemplo, la dirección, ¿no? Podríamos colocar, por ejemplo, este, se enviará a almacén central, ubicado, ubicado en, ¿no? Y le ponen la dirección. Dirección. También, los plazos de entrega también le pueden colocar acá. la penalidad, ¿no? Penalidad según ley de contrataciones del Estado. Le podemos colocar, como parte de seguimiento en la documentación, le podemos colocar el número del consolidado, ¿no? Podemos colocar el número del pago. En este caso, no me coloco el pago número 4, me parece. Para hacer el seguimiento, porque por ahí, si es que tenemos que hacer alguna modificación, editar o eliminar, podemos hacer el seguimiento si es que le colocamos esta información. Esto nos va a servir para el que está girando. En este caso, es el pago número 2. Podemos colocar el pago número 002, el certificado, el certificado CAAF también le podemos colocar, en este caso todavía no lo tengo, pero lo voy a poner para el certificado CAAF número 1, ¿no? Y diferente información para poder hacer el seguimiento de nuestra orden. Le damos en guardar. ya se guardó. Le damos en guardar, no aparece ningún mensaje, ¿ya? Le damos en guardar y ya está, ya se guardó. eso es donde va en la glosa. La glosa va el contenido para hacer el seguimiento de la orden y para que el proveedor pueda identificar y tener toda la información necesaria para la entrega del bien o para la realización de un servicio. En la parte de abajo también nos aparecen los ítems de la orden. Estos son los ítems que hemos generado en el pedido. Los tres lapiceros y el papel bon. Si nos fijamos nos aparece sin marca. Nosotros al momento de cotizar y eso se me había olvidado tenemos que cotizar y el proveedor también nos tiene que poner la marca. Acá vamos a poner las marcas referenciales. Por ejemplo, el bolígrafo podría ser Artesco. La lista de marcas está en la tabla de datos generales del módulo de configuración. Si por aquí yo quiero utilizar una marca que no está en la lista en este caso voy a buscar Artesco si nos aparece. Ya, tenemos Artesco. El lapicero va a ser Artesco que sí aparece. Pero si yo quiero otra marca que no está en la lista lo que yo tengo que hacer es simplemente ir al módulo de configuración nos vamos a Maestros nos vamos a Datos Generales y dentro de Datos Generales en la parte derecha ubicamos la parte en la opción que diga Marcas. Hacemos clic encima y nos van a aparecer todas las marcas que estén registradas en el aplicativo en la base de datos. ¿Cómo cargamos una marca nueva? Simplemente nos dirigimos donde están los nombres de las marcas le hacemos clic derecho insertar marca y nos va a habilitar en la parte de abajo un espacio en blanco para escribir con el correlativo siguiente al último registro cargado el último registro que ya esté guardado el último registro es el 1800 en este caso 1889 nos va a aparecer el siguiente 1890 y simplemente visitamos el nombre de la marca ¿Ya? Marca número 1 ¿No? Y lo guardamos y si nos fijamos ya está nuestra marca ¿Ya? Así cargamos una nueva marca pero en este caso vamos a cargar Artesco ¿Ya? Artesco ¿Cómo buscamos? Acá no tiene binocular para buscar manualmente ¿No? Lo que simplemente es con el teclado escribimos parte del nombre ahorita yo estoy escribiendo Artesco y me aparece la lista ¿No? Se se ubica automáticamente en el en el nombre que hemos digitado otro sería también ir uno por uno ¿No? Alfabéticamente buscar dónde está el nombre de la marca pero son tantos que a veces se nos pasa ¿No? Y simplemente con el teclado y automáticamente esto nos dirige a la marca que estamos buscando voy a poner tres cuatro hitos ¿Ya? Y en papel bond le voy a poner Atlas a ver si tengo Atlas ¿Ya? Si tengo Ok hasta aquí ya he cargado las marcas de los ítems para mi orden de compra ¿Qué más tengo? Tengo la cantidad que yo he solicitado la cantidad que he autorizado en el pedido que se refleja en mi certificación de consolidado la unidad de medida tenemos el precio unitario el valor total y acá si es una parte importante tenemos plazos de entrega generalmente cuando trabajan los giradores no utilizan esta opción esto nos va a servir para hacer el seguimiento si es que las órdenes ya se están cumpliendo el plazo de entrega de parte del proveedor si nosotros lo colocamos simplemente como glosa va a ser un texto y con un texto el sistema no hace seguimiento si lo colocamos en plazo de entrega aquí si nos va a permitir el seguimiento de cuántos días el proveedor a partir de la fecha de notificación ha entregado el bien esto está ligado también al almacén que ya lo vamos a ver en la próxima clase aquí por ejemplo le vamos a poner de cinco días la entrega cinco días cinco días todos cinco días esto va a estar ligado también a la fecha de recepción como le dije fecha de notificación de la orden el plazo de entrega empieza a correr generalmente al día siguiente de notificada la orden ya colocó la cantidad de días garantía o no garantía generalmente es para los bienes cuando uno realiza la adquisición ya viene con una carta de garantía y ahí se coloca cuántos días de garantía cuántos años de garantía tiene un bien generalmente viene con uno o dos años con una carta de garantía de fallas técnicas como en este caso no tiene lo dejamos en blanco y vamos a proceder a guardar igual nos va a seguir preguntando los id guardamos damos en sí y salimos si nos fijamos ya tenemos nuestra primera orden generada ya pero dice estado pendiente si nosotros queremos imprimir esta orden como la imprimimos nos vamos a la parte de arriba y nos vamos a el icono de impresora le damos imprimir en imprimir nos va a aparecer esta ventana selección de reportes lo que vamos a hacer nosotros es poner formato de orden el formato de orden lo que va a hacer es generar nuestra orden de compra si nos fijamos ya tenemos nuestra orden de compra número 2 ya no tienes expediente SIAF ya nos aparece qué unidad de ejecutora es unidad de ejecutora demo nos aparecen los nombres del proveedor la dirección del proveedor el root el teléfono fax número de cuadro de adquisición si se acuerda cuando generamos cuadro de adquisición el tipo de selección que es una SP menor 8 ITS no es de un contrato el concepto que esto lo hemos ido jalando desde el pedido ya le hemos ido jalando en el pedido le hemos jalado desde el pago también que en el pago le hemos colocado el número de pedido y está la relación de nuestros ítems que hemos generado el ítem número uno los tres lapiceros y el papel bono en este caso nos aparece el plazo de entrega también que hemos cargado pero esto no está como glosa es parte de la orden cinco días para cada ítem y también nos aparece la marca nos fijamos dice los lapiceros están con la marca artesco y el papel este atlas no ahí está atlas y hemos también nos aparece la glosa la glosa que hemos colocado donde estamos colocando que se va se va a entregar en el almacén que está ubicado en una dirección específica le ponemos también la penalidad algún dato adicional para identificar esta orden el monto total pero si nos fijamos dice falta comprometer ya una orden tiene que estar comprometida para generarlo en el SIAF como comprometemos una orden ahorita vamos a cerrar estas ventanas pero hasta aquí primero quiero cerciorarme si les ha parecido esta opción y con esas opciones de la orden ya tienen su orden generada en este estado sin comprometer bueno yo me perdí a ver en dónde se ha quedado los demás igual a ver bueno no sé qué he hecho pero me sale uno que dice en la parte de arriba formato de orden masiva rango para impresión inicio fin año 2020 y no tiene para cerrar ese o por donde lo cierro sal o no ya si si acá está le sale una ventana que dice selección de reporte seguramente dice la ventana pero acá no me sale dónde está en la parte de abajo hay una ventanita de color azul verde verde azul justamente ahí se ha quedado ampliado no encuentro ni la parte de arriba ni la parte de abajo como salgo de ahí aprete el botoncito la tecla control y con el mouse tiene ruedita su mouse si ya si es soltar el botón control mueva la ruedita para abajo se debe estar achicando seguramente si solamente el año no haga clic en la ventana ya ya mueva la ruedita apretando control la ventana se tiene que volver más chiquito más grande no 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 sale ojo o sea como escapo para salir no sale se puede ver mi ventana se ve la ventana donde estoy trabajando si si esa parte de azul no sale sino a mí me sale solamente la parte de abajo que dice formato de orden masiva rango y hasta hasta abajo y no me sale esa ventanita que está abajo para para salir ya eso es más que todo la resolución de la pantalla está maximizada todas las ventanas verdad si ya entonces debe ser la resolución de la pantalla usted usted trabaja en una pantalla de las cuadradas las antiguas o es una lcd no se de resolución más alta es antiguo ya posiblemente así a ver vamos a ver si me deja esto ya es más que todo la la configuración de su pc lo que podríamos hacer es ir a la ventanita del escritorio de la pc de la máquina virtual vamos a ver si me permite y cambiar la configuración del de la escritorio ¿no? nos vamos clic derecho en propiedades sale ya nos vamos a configuración esa ventanita no lo tengo ya a ver se ha ubicado en el escritorio ¿verdad? no es que no lo encuentro en el escritorio del donde está el CIAF no 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 lo no lo no lo no lo ubico minimice todas las ventanas minimice todas las ventanas es que no me deja hacer ningún tipo de acción parece que como si estaría colgado quiero minimizar no no me deja ese cuadro ya en la parte de arriba como le dije a ver cuando aprieta control ya aprieta control y la ruedita del del mouse no se achica o se agranda la ventana ahí este será no es este de acá pues tipo no de donde habrá salido eso pero cuando está moviendo la rueda del mouse no 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 afecta en nada no sale da profecía nomás este es cuestión de configuración me parece que es la resolución de la pantalla yo voy viendo y lo cuelga más bien la grabación para ver los detalles si 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 voy a tal vez con interno con usted para ver la configuración porque no está saliendo tiene una resolución seguramente muy muy baja que la pantalla está ocupando toda la toda la sección del monitor y se tapan algunas partes ya lo que vamos a hacer ahorita es primero quienes tienen la orden generada todos se ha generado la orden aparte de a Víctor le han salido tienen la orden si ya todos tienen entonces la orden generada número 2 de cuya lo que vamos a hacer ahorita es si ya lo que vamos ahorita es comprometer esta orden como comprometemos nos vamos a la parte de abajo dice fase compromiso damos clic en fase compromiso y al igual como hicimos el certificado nos va a salir acá comprometer el certificado nos desea autorizar ya no se olviden no se olviden que la orden es el compromiso anual ya ya hemos hecho el certificado ya está aprobado por presupuesto estamos estamos generando la orden de compra hicimos el certificado y estamos haciendo la orden de compra que es el compromiso anual ahorita vamos a comprometer ese compromiso anual para enviarlo el SIAF como lo complementemos nos vamos en la parte de abajo de la lista de órdenes entramos y ponemos comprometer nuevamente seleccionamos la orden nos vamos a fase compromiso en fase compromiso nos van a salir los datos de la orden el monto la fecha el estado los clasificadores y las metas el nombre el nombre del clasificador el monto total el marco presupuestal toda esa es la cadena de la meta la cadena funcional el clasificador el marco presupuestal ahorita está como reserva ya el monto que se ha trabajado está como reserva porque todavía no se ha comprometido y tenemos el saldo lo que vamos a hacer ahorita es comprometer este esta orden que va a ser nuestro compromiso anual damos clic en comprometer nos va a decir que no existe conexión con el CAA porque no hay este interfaz desea realizar el compromiso de la orden de compra le ponemos sí y en aceptar y esperamos un rato que cargue va a cambiar de comprometer ya se va a desactualizar se va a desactivar y se va ya esto quiere decir que ya se ha comprometido ya se ha comprometido la orden ahora si es que vamos y volvemos a imprimir seleccionamos la orden vamos a la opción de la impresora le volvemos a imprimir le ponemos formato de orden y ya nos va a generar nuestra orden de compra en este caso orden de compra número 2 con toda la información que ya les he detallado anteriormente pero ya no sale el texto de falta comprometer esto de acá hemos generado con esto nuestro compromiso anual esto vamos a enviarlo al CIAF el CIAF ya nos va a regresar nuestro expediente CIAF ¿cómo enviamos esto al CIAF? a ver ahorita no tengo no tengo la opción de enviar al CIAF pero vamos a simular el procedimiento una vez que tengamos la orden de compra y ya le hemos hecho el fase de compromiso acá dice el estado dice compromiso comprometido una vez que tengamos eso nos vamos a gestión presupuestal certificaciones ubicamos nuestra orden que es el material de oficina tenemos certificado número 2 por 1146 nos vamos a la carpetita la primera carpeta amarilla y tenemos ya nuestras dos fases ¿se acuerdan que le dije que tenemos nuestra fase de certificación y tenemos nuestra fase de compromiso anual lo que vamos a enviar es el compromiso anual nos vamos a la opción certificación CIAF lo que va a hacer esto es enviar la información de SIGA hacia el CIAF generando el compromiso anual hacemos clic en certificación CIAF nos va a pedir una clave esta clave ahorita no va a salir porque no tenemos opción de enviarlo al CIAF pero esto una vez que tengamos esta opción nos va a salir en el CIAF para procesar y generar el número de compromiso esto es para generar nuestro compromiso anual luego que se haya aprobado el compromiso anual vamos a generar nuestro compromiso mensual ¿cómo generamos el compromiso mensual? para las certificaciones están en la última opción certificación y compromiso anual se encuentran acá en certificaciones ¿cómo generamos el compromiso mensual? para que nos jale el número de expedientes CIAF nos vamos a afectación presupuestal damos clic ubicamos nuestra orden en este caso tenemos la orden número 2 que es la única ¿sí? nos vamos a la carpetita amarilla y nos va a aparecer también todos los datos de nuestro compromiso mensual el año el número de expediente SIGA la fecha los datos del PAO del consolidado es el número 2 la fecha el tipo de procedimiento de selección en este caso es una ASP el número de certificado presupuestal es el número 2 la fecha de autorización ¿no? nos sale toda la información necesaria también nos sale las especificaciones el motivo la glosa que hemos considerado si tiene ID también ID proceso o ID contrato en el caso de procedimientos de selección y ahorita dice expediente SIAF no tiene porque nos ha enviado todavía al SIAF ¿cómo lo enviamos? al igual que el certificado tiene un botoncito para enviar al SIAF el compromiso mensual también tiene para enviar el SIAF hacemos clic aquí abajo dice interfaz fase compromiso al SIAF damos clic se actualizó el tipo de pago dice el SIAF de compromiso anual no está aprobado para hacer esto tiene que estar aprobado el compromiso anual pero acá una vez que está aprobado nos va a salir acá el interfaz y nos va a salir la contraseña también para enviar el SIAF también se va a enviar el SIAF y el SIAF usted le da respuesta y nos va a generar nuestro expediente SIAF hasta aquí ya hemos generado nuestra orden de compra número 2 lo generamos lo imprimimos y lo enviamos al proveedor para notificar una vez que hayamos notificado lo tenemos que registrar en el aplicativo ingresando en la carpetita amarilla en la relación de órdenes de compra que está en la opción de adquisiciones adquisiciones órdenes de compra ubicamos nuestra orden de compra que hemos notificado vamos a la carpeta amarilla y ubicamos la opción que dice orden recepcionada por defecto dice no le cambiamos así y colocamos la fecha de recepción es la fecha de notificación de la orden para que la orden empiece a ejecutarse tenemos que notificarla una vez que hayamos notificado tenemos que registrarla en el aplicativo los datos en este caso sería la fecha de notificación que debería ser el mismo día de generación de la orden en este caso voy a generarla con la fecha de 25 2020 esta fecha es la que se ha notificado la orden le doy en guardar y ya tengo la notificación de la orden ya he generado la orden y la he notificado al proveedor para que inicie con el proceso de ejecución de la orden hasta este punto alguna duda hay alguna duda algo que no hayan entendido que no les haya quedado claro no sé ni en no sé ni en Gracias.